Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además Ambulancia 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 Entre 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 Ángel 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 Enojado 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 Alguna 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 Discutir 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 Alrededor 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 Asistir 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 Ambos Ambos Además Además Ambulancia Ambulancia Entre Entre Ángel Ángel Enojado Enojado Alguna Alguna Discutir Discutir Alrededor Alrededor Asistir Asistir Despierto 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 Malo 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 Béisbol 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 Baloncesto 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 bañera baño 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 playa 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 porque 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 detrás detrás malo béisbol béisbol baloncesto baloncesto bañera bañera baño baño playa playa y por qué por qué por qué volverse volverse detrás detrás creer 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 pertenecerá 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 junto a junto a junto a junto a mejor 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 entre 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 mordedura 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 en contra en contra en contra en contra amargo 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 bloquear 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 sangre 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 creer creer pertenecerá 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 junto a junto a mejor mejor Entra. Entra. Mordedura. Mordedura. Encontra. Encontra. Amargo. Amargo. Bloquear. Bloquear. Sangre. Sangre. Soplo. 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 Embotar. 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 Otro. 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 Audiencia. Aburrido. 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 Nadie. 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa de todas formas de todas formas de todas formas De todas formas, pedir disculpas, pedir disculpas, pedir disculpas, pedir disculpas, apreciar, apreciar. Apreciar, apreciar. Soplo, soplo. Embotar, embotar. Otro, otro. Audiencia, audiencia. Aburrido. Aburrido. Nadie. Nadie. Cualquier cosa. Cualquier cosa. De todas formas. De todas formas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Apreciar. Apreciar. Descanso. 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 Brillante. Traer. 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 Insecto. 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 Calma. 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 Capitán. 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 Cuidado. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo. Efectivo 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 Castillo 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 Descanso Descanso Brillante Brillante Traer Traer Insecto Insecto Calma Calma Capitán Capitán Cuidado Cuidado Dibujos animados Dibujos animados Efectivo Efectivo Castillo 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 Celebrar 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 SIGLO CIERTO CIERTO BARATO BARATO ESCOGER 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 CIRCULO 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 CLASE 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 INTELIGENTE 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 SUBIDA 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 Costa 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 Celebrar Celebrar Siglo Cierto Cierto Barato Escoger Círculo Círculo Clase Clase Inteligente Subida 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 Costa 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 Cxt Co 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 Recoger Recoger Universidad 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 Peine 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 Cómodo 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 Cómic 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 Empresa 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 Quejar 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 Computadora 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 Confundir 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 Construir Recoger Recojer Universidad Peine Peine Cómodo Cómodo Comic Cómic Empresa Empresa Quejar Quejar Computadora Computadora Confundir Confundir Construir Construir Felicidades 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 Contiene ajedrez, 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 ajedrez. Chino, 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 chino. Continuar, continuar, continuar. Continuar, dubbo, 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 dubbo. Burbuja, burbuja. Burbuja, burbuja. Cuidadoso. 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 Cueva. 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 Claramente. 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 Felicidades. 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 Contiene. Contiene. Ajedrez. Ajedrez. Chino. Chino. Continuar. Continuar. Dubbo. 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 Burbuja. Cuidado. 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 Cueva. CUEVA CLARAMENTE CLARAMENTE ARMARIO 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 CORRECTO 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 TOS 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 CONTAR 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 PAREJA 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 VALOR 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 EXCEPTO 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 INTERCAMBIAR 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 Crear 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 Peligroso 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 Armario Armario Correcto Correcto Tos Tos Contar Contar Pareja Pareja Valor Valor Excepto Excepto Intercambiar 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 Crear 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 Peligroso 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 Oscuro 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 Muerto 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 Querido 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 Delicioso 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 Diccionario 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 Diferente Diferente Difícil 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 Diligente 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 Dividir 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 Doble 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 Oscuro Oscuro Muerto 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 Querido Querido Delicioso 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 Diccionario 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 Diferente 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 Difícil 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 Diligente 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 Dividir 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 Doble 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 Dibujar 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 Durante Dibujar Durante 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 Temprano Temprano Temprano. Temprano. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Más. 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 Desconcertado. 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 Ingeniero 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 Suficiente 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 Entrar 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 Entrada 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 Dibujar Dibujar Durante Durante Temprano 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 Ya sea Ya sea Más 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 Desconcertado 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 Ingeniero 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 Suficiente Su tercieras Suo Suficiente Suficiente Entrar Entrar Entrada 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 Escapar 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 Incluso 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 Siempre 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 Excitar 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 Esperar 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 Podría 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 Grieta 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 Gatear 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 Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Corona 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 Escapar 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 Incluso 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 Siempre Siempre Excitar 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 Esperar 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 Podría Podría Gol Colet El Orubo Corona Diario 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 Fecha 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 Diseñador 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 Octavo 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 Diferencia 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 Mareado 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 Deseo Deseo. 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 Polvo. 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 Cada. 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 Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Diario. Diario. Fecha. Fecha. Diseñador. Diseñador. Octavo. Octavo. Diferencia. Diferencia. Mareado. Mareado. Deseo. Deseo. Polvo. Polvo. Cada. Cada. Un décimo. Un décimo. Explique. 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 Exprimir. 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 Exprimir Fracaso 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 Famoso 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 Culpa 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 Temor 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 Fiebre 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 Campo 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 Llenar 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 Encontrar Explique Explique Exprimir Fracaso Fracaso Famoso Famoso Culpa Culpa Temor Temor Fiebre Fiebre Campo Campo Llenar Llenar Encontrar Encontrar Dedo 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 Primero 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 Cijar Fijar 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 Piso 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 Seguir 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 Exterior 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 Olvidar 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 Perdonar 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 Cuarto 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 Ganancia 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 Dedo 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 Primero Primero Fijar Fijar Piso 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 Seguir 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 Exterior Exterior Olvidar 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 Perdonar 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 Cuarto Cuarto Ganancia Ganancia Obtener 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 Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 Gol 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 Bueno 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 Grado 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 Graduado 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 Hierba. 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 Obtener. Obtener. Regalo. Regalo. Dar. Dar. Globo. Globo. Pegamento. Pegamento. Gol. Gol. Bueno. Bueno. Grado. Grado. Graduado. 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 Hierba. Hierba. Tienda de comestibles. 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 Crecer. Guía. 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 Gimnasio. 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 Hábito. 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 Mitad. 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 Encargarse de. Encargarse de. encargarse de encargarse de cosecha 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 favorito 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 simpático 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 tienda de comestibles tienda de comestibles crecer crecer guía guía gimnasio gimnasio hábito hábito mitad mitad encargarse de encargarse de cosecha cosecha favorito 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 simpático simpático frustrar 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 promover 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 garaje 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 martillo 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 Pañuelo 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 Odio 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 Oír 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 Cielo 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 Pesado 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 Esconder 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 Frustrar Frustrar Promover 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 Garaje Garaje Martillo 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 Pañuelo 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 Odio Coñuelo Pañuelo Oído odio oír 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 orabyrinth oír oír Esconder Excursionismo Historia 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 Hobby 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 Vacaciones 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 Honesto 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 Hambriento 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 Prisa 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 Gerir 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 Si 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 Importante 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 Excursionismo Excursionismo Historia 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 Hobby 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 Vacaciones 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 Honesto Honesto zwei uno dos aumentos dos 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 Sí, importante, importante, introducir, 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 introducir. Isla, 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 mermelada, mermelada, mermelada. Tarro, 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 tarro. Trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo. Trabajo. Unirse. 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 Selva. 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 Solo. Solo. Mantener. 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 Niño. 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 UNIRSE SELVA SOLO MANTENER NIÑO COCINA 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 GATITO 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 SABER 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 LAGO 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 IDIOMA 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 LABANDERÍA 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 Prestar Dejar Dejar Límite Límite Cocina Cocina Gatito Gatito Saber Saber Lago Lago Idioma Lavandería 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 Perezoso Perezoso Prestar Prestar Dejar 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 Límite 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 Línea 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 Escucha 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 Dolor 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 de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero 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 Abrazo 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 Ignorar. Ignorar. Dentro. 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 Interesante. 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 Laico. 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 Vida. 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 Línea. Línea. Escucha. Escucha. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Helicóptero. Helicóptero. Abrazo. Abrazo. Ignorar. Ignorar. Dentro. Dentro. Interesante. Interesante. Laico. 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 Vida. Vida. Solitario. 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 Mucho. 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 Suerte. 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 Máquina. 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 Manera. Máquina. Manera. 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 Marzo. 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 Mercado. 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 Casar. 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 Mayo. 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 Media. 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 Solitario. Solitario. Mucho. 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 Suerte. 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 Máquina. 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 Casar. Mayo. Mayo. Media. Media. Medicina. 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 Mencionar. 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 Medio. 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 Mente. 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 Perder. 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 Momento. 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 Dinero. 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 Movimiento. 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 Movimiento Película 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 Museo 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 Medicina Medicina Mencionar Mencionar Medio Medio Mente Mente Perder Perder Momento Momento Dinero 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 Movimiento 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 Película 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 Museo 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 Debe 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 Uña 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 Necesitar. Necesitar. Vecino. 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 Nervioso. 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 Nunca. 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 Periódico. 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 Agradable. 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 Ruidosamente. 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 Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Debe. Debe. Uña. Uña. Necesitar. Necesitar. Vecino. Vecino. Nervioso. Nervioso. Nervoso. Nunca. Nunca. Periódico. Periódico. Agradable. Agradable. Ruidosamente. 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 Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. 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 Petróleo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Partido. 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 Medida. 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 Milagro. 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 Moderno. 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 Ordenado. 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 Ruidoso. 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 Nada. 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 Océano. Océano. Petróleo. Petróleo. Una vez. Una vez. Partido. Partido. Medida. Medida. Milagro. Milagro. Moderno. Moderno. Ordenado. Ordenado. Ruidoso. Ruidoso. Nada. Nada. A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Solamente. 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 Orden. 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 Propio. 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 Paquete. 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 Dolor Par 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 Palacio 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 Perdón 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 Pasar 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 A menudo A menudo Solamente Solamente Orden Orden Propio Propio Paquete Paquete Dolor 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 Par 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 Palacio 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 Perdón 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 Pasar 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 Paso 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 Perfecto 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 Imagen 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 Trozo 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 piloto 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 plato 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 poema 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 patata 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 práctica 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 preserir 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 paz 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 perfecto 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 imagen 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 trozo 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 piloto 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 Práctica Preferir Preferir Premio 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 Público 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 Jalar 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 Alumno 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 Empujar 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 Trimestre 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 Rápido 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 Bastante 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 Rápido Bastante Carrera 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 Aumento 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 Premio Premio Público 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 Jalar 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 Empujar 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 Trimestre 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 Rápido Rápido Aumento 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 Ler 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 Grabar Grabar Desperdicios 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 Reparar 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 el respeto opuesto 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 fuera de fuera de fuera de pasado 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 maní maní pelar 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 Reparar El respeto El respeto Opuesto Opuesto Fuera de Fuera de Pasado Pasado Maní Maní Pelar Pelar Persona 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Estanque 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 postal privado 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 con rapidez con rapidez con rapidez con rapidez restaurar 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 regreso 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 rico 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 rodar 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 persona 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 por favor por favor estanque 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 oficina postal oficina postal oficina postal privado privado con rapidez con rapidez con rapidez restaurar restaurar regreso Regreso Rico Rico Rodar Rodar Grosero 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 Vela 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 Salado 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 Arena 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 Salvar 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 Programar Programar Ciencia 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 Dere Rasguño 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 Segundo 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 Parecer 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 Grosero Vela Vela Salado Salado Arena Salvar Programar 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 Ciencia Rasguño 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 Segundo Segundo Parecer 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 Frase 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 Servir 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 Varios 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 Debera 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 Forma 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 Compartir 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 Estante 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 Brillar 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 Disparar 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 Corto 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 Frase 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 Servir Servir Varios 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 Deberá 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 Compartir Compartir Estante 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 Brillar Brillar Disparar 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 Corto 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Tímido 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 Firmar 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 Silencio 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 Ya que Ya que Ya que Ya que Señor 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 Sentar Sentar Sexto 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 Tamaño 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 Gritar Gritar Espectáculo 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 Tímido 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 Firmar Firmar Tamaño Tamaño Menso Tamaño 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 Unit Sentar. Sexto. Sexto. Tamaño. Tamaño. Omitir. 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 Dormir. 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 Suave. 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 Dormir. 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 Suelo. 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 Áspero. 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 Saco. saco 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 venta 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 asustado 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 séptimo 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 omitir omitir dormir dormir suave suave así que así que suelo suelo áspero áspero saco 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 venta 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 asustado 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 séptimo séptimo como alguna cosa alguna cosa alguna cosa alguna cosa alguna cosa algún lado Algún lado. Pronto. 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 Agrio. 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 Espacio. 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 Lobo. 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 Habla. 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 Gastar. 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 araña juntado alguna cosa algún lado pronto pronto agrio agrio espacio lobo habla habla gastar gastar araña araña juntado juntado gastar 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 estación 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 PASO 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 Todavía 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 Extraño 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 Huelga 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 Estúpido 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 Tal 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 Soleado 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 Suministro 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 Estar 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 Estación 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 Paso Paso Todavía 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 Extraño Extraño Todavía 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 Estúpido. Tal. Tal. Soleado. Soleado. Suministro. Suministro. Dulce. 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 Oscilación. 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 Mesa. 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 Tomar. 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 Gusto. 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 Enseñar. 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 Teatro. 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 Ladrón. 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 Pensar. 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 Dulce. Dulce. Oscilación. 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 Mesa. 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 Tomar. 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 Gusto. Gusto. Enseñar Enseñar Que Que Teatro Teatro Ladrón Pensar Pensar Esta 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 Aunque 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 Mediante 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 Dolor de estómago. Lánzar. 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 Corbata. 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 Minúsculo. 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 Camsado. 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 Juntos. 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 Lengua. 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 Esta. Esta. Aunque. 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 Mediante. Mediante. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Lánzar. 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 Corbata. Corbata. Minúsculo. Minúsculo. Cansado. 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 Juntos. Juntos. Lengua. Lengua. Tema. 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 Barrer. 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 Lágrima. 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 Estas. 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 También. 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 Excursión. 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 Pueblo. 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 Tradicional. 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 Viaje. 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 Tema. Tema. Barrer. Barrer. Lágrima. Lágrima. Estas. Estas. También. También. Excursión. Excursión. Pueblo. Pueblo. Tradicional. Tradicional. Viaje. Viaje. Tesoro. Tesoro. Problema. 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 Confianza. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Entender. 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 Trastornado. 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 Útil. 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 Valioso. 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 Basto. 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 Ver. 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 Problema. 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 Confianza. 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 Entender. 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 Trastornado Trastornado Útil Útil Valioso Valioso Basto Basto Ver Ver Espere 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 Pared 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 Querer 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 Nosotros Nosotros Vestir 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 Que 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 Donde 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Será. 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 Espere. Espere. Pared. Pared. Querer. Querer. Nosotros. Nosotros. Vestir. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¿Cuál? 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 ¿Qué? ¿Por qué? Será. Será. sin 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 preguntarse 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 hilo 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 joven 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 dolor de muelas dolor de muelas dolor de muelas Tipo Generalmente 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 Cuyo 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 Ganador 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 Zona 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 Preguntarse Preguntarse Hilo Hilo Joven 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 Dolor de muelas Dolor de muelas Tipo 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 Generalmente 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 Cuyo Cuyo Ganador 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 Zona 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 Zona